Tenemos un mensaje en Twitter, en la cuenta de Gonzalo Castillo Oficial, y dice el que está ganado no pelea y la sangre nueva llegó para quedarse. Permanezcamos en los colegios electorales hasta lograr ejercer el derecho al voto. Seamos parte de la victoria. Recordemos que hace un rato también el precandidato o el candidato Leonel Fernández había puesto también a su militancia a la fuerza del pueblo un mensaje similar que vimos también que reposteó, retuiteó su hijo Omar Fernández y otros seguidores del presidente Fernández. Esto es, actualmente ha puesto Gonzalo Castillo ese tuit que pusimos en pantalla, el que está ganado no pelea, y exhorta a su militancia a mantenerse en las filas, en los centros de votaciones, para que logre finalmente la sangre nueva, obtener la victoria en esta contienda.